7.10 de julio bienvenida ¿Qué? ¿Como te fue en el viaje? Aldo largo pero a gusto ¿Qué bien y que tal? Ah, mira, ya te llenamos el primo. Aquí. ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te lo entregas totalmente, que demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me emocionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti Y te metiste muy adentro de mi corazón, y siempre te llevaré Preparación VIP ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, yo soy solo para ti Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste, yo soy solo para ti